¡Aplausos! 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 Por poner los ojos en San Lorenzo, por apoyarnos, señor gobernador, quiero que sepa usted, en esta Casa de la Cultura vamos a implementar los talleres como son. ¡Aplausos! Ahí se entró lo que igual una presa de 60 millones de litros de agua. Con estas reuniones previas que surgió el Centro de Salud de San Pablo Tepecinco, el Centro de Salud de Azumbilla, seguramente del gobernador Rafael Morano Valle. Porque la verdad, hay una infraestructura impresionante, o sea, necesita uno estar ciego para no ver tantas... ¡Aplausos! 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 ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bien! 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 Tenemos la infraestructura, él puso el terreno y él se encarga de darle vida. Por eso, mi reconocimiento, presidente, porque ahí pues muestra su disposición, su ánimo y sobre todo, yo estoy convencido de que la mejor manera de avanzar es juntos, podemos lograr mucho más juntos que cada quien por su lado. Por eso, me siento tan contento y vamos a seguir trabajando hombro con hombro con todos ustedes, vamos a seguir buscando la transformación de este importante municipio de Tehuacán quiero decirles que estamos construyendo un museo de sitio en Tehuacán, El Viejo. Yo quiero que Tehuacán vuelva a ser un destino turístico. Esta casa de cultura que tuvo una inversión total de 5 millones 591 mil pesos, pero sobre todo que es un espacio pensado en todos ustedes. Es una quebradora automática que está tomando 30 huevos, lo ponen nuestra banda y la que está audio. Estamos sacando puertas, ya estamos dejando ver algo para Japón. Gracias. 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 Por supuesto, nos da mucho gusto que los empresarios poblanos, los empresarios tehuacaneros sigan apostándole a Puebla, sigan apostándole a Tehuacán. Algo que parecía muy difícil y que de pronto ha hecho que Puebla sea el segundo productor de huevo en el país. Esta ampliación de la planta de huevo líquido y deshidratado de un huevo tiene una inversión de 75 millones de pesos y creo que esto es algo muy relevante. La seguridad. Hoy se vuelve un factor de competitividad y les comparto que el día de hoy estaré poniendo la primera piel de un arco de seguridad. Quienes hayan ido a Puebla o que hayan pasado por Palmar de Bravo habrán visto los arcos de seguridad que además tienen un C4. Vamos a tener uno. Básicamente en los límites con el municipio de Tehuacán y el gobierno del estado estará invirtiendo 89 millones de pesos para ese arco de seguridad que evidentemente tiene un propósito regional de poder fortalecer y mantener la seguridad en este municipio. Altepeji Altepeji